Muchas veces te han dicho cómo hacerlo, una y otra vez, de mil maneras, todos los días del mundo. Pero llega el momento que la decisión es sólo tuya. Y si hoy, 30 años después, das las gracias una y otra vez, de mil maneras, todos los días del mundo, es porque seguiste sus buenos pasos. Kikers, una marca, una vida.